Right we go So I collapse, I'm spilling these raps as long as you fill them till the day that I drive you'll never say that I'm not feeling You'll never say that I'm not feeling Woooo, wooo Woooo Super bien tío además el volante no cambia ni nada ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos unirnos a mi canal chicos! ¡Bienvenidísimos! Hoy chicos tenemos unos cochazos increíbles de drift Se vienen videos épicos en la nave industrial Y estos coches son la versión XL La versión para adultos de los coches de drift Y tenemos todo un circuito completamente preparado Para hacer una carrera los cuatro ¿Vale? Vamos a hacer una carrera aquí los cuatro Sí señor No tío no Os he estado haciendo spoiler de lo que teníamos en esas cajas misteriosas He estado dando pistas Y estos son los coches que tenemos Se vienen videos muy épicos En la nave industrial, en la calle Muchos retos con estos coches Que van a molar un montón Dejadme retos para hacer con estos coches Y chicos Hoy vamos a hacer una carrera en toda la nave industrial Vamos a hacer una carrera los cuatro a la vez Y la carrera la vamos a hacer por tres vueltas Saldremos exactamente de aquí Y tendremos que ir directamente por aquí recto Y tendremos que driftear Tenemos que llegar hasta la canasta de básquet Y derrapar Haciendo un ocho por el círculo rojo La pelota gigante Aquí tendremos que dar una vuelta Y seguidamente tendremos que empalmar el drift Para luego seguidamente Chutar a gol con una pelota Y metarse por dentro de la casa La casa muy mona por cierto Luego tendremos que seguir drifteando Este drift es un poco más Una curva un poco más larga Y tendremos que dar una vuelta completa Para luego hacer un 180 Y volver a hacer el circuito Me he tenido unos guantes para la carrera Para agarrar mejor el volante Y hacer el drift perfecto Así que vamos a empezar la carrera Muy bien chicos ¿Estáis preparados? ¿Tenéis las baterías preparadas también? ¿Encendidas? Pues la carrera drift comienza en tres Tres, dos, uno ¡Comenzamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sí señor! Aquí hay peligro ¡Qué guapo! ¡Loco! ¡Qué guapo! ¡Vale! ¡Pero que está haciendo! ¡Vamos a seguir a Pati! ¡Vamos! 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 ¡Muy perfecto! ¡Túlo! ¡Pero que! ¡La carrera continúa! ¡Seguid! ¡N好! ¡Pero que! ¡Qué es esto tío! ¡WTF! ¡Vale! Vamos Última vuelta Eh, ¿qué haces? Eh, tú, no vale Eh, tramposos Pero bueno, pero bueno Pero qué tramposos que sois Qué tramposos, tío Os habéis cargado Os habéis cargado mi casa Mis conos, os habéis chocado Os habéis matado, pero ¿qué ha pasado aquí? Pero os habéis matado O sea, mira la casa como ha quedado Que las ha atropellado y todo la casa, tío Ha pasado por encima y todo, mira Esto es la rueda, en serio Quiero ver la repetición, quiero ver la repetición, tío Vamos a hacer una cosa mucho mejor Vamos a hacer la carrera contra reloj Y vamos a ver quién lo hace más rápido Ahí no hay discusión El que lo haga más rápido gana, tal cual Muy bien, chicos ¿Quién quiere comenzar primero? Vale, ¿tenemos un cronómetro? Sí Pues, ¿estás lista? Tienes que intentar hacer el circuito entero Y volver a pasar por aquí Y en el momento que pases por aquí otra vez Separa el cronómetro Así que, ¿lista? Crónate en tu posición Preparadas ¿Listas? ¡Ya! Madre mía, va rápido, ¿eh? Va grabando Va bien, va bien, va bien Madre mía, tiene que dar una vuelta entera ahí Sí, 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 sí O sea, quiero ver ahora Cómo se come la casa Ojo, ¿eh? La casa Ojo a la casa Ojo a la casa Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien Ha rozado, ha rozado Ha rozado Era el revés Era el revés Está haciendo el revés What the fuck? Ojo, cuidado Y... ¡Tiempo! No he tirado del freno de mano 39 segundos ¿No has tirado del freno de mano? ¡Pati! ¡Descalificada! Por no tirar del freno de mano Lo siento No has tirado del freno de mano Hay que tirar del freno de mano El juego está en derrapar ¿Qué pasa? Que mi freno de mano es automático ¿El cronómetro está listo? Dale ya ¡Vamos, Camilo! Confío en que no te va a salir Camilo se va a estampar Vale, vale ¿Estás tirando del freno de mano? ¿Confirmamos? Sí Sí, está tirando del freno de mano Vale Ahí hay que... Se tiene que ver bonito, ¿eh? Se tiene que ver como derrapa ¡Ojo! ¡Ojo! Se ha abierto demasiado ahí, ¿eh? Vale, pero va bien Ya lo está haciendo bien, ¿eh? Me gusta, me gusta ¡Ojo con la casa, eh! Cuidado con la casa La casa, la casa, la casa ¡Uy! Lo ha hecho bien Ha rozado la casa, chaval Vale, vale Una vuelta Una vuelta Y tiene que llegar hasta aquí, ¿eh? ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos! ¡Y! ¡Tiempo! ¿Cuánto tiempo? 40 segundos 40 segundos 88 Y el siguiente va a ser... Maki Man Dar la salida ¿Preparado? Sí 3, 2, 1 No, 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 espera, 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 espera Tiempo, tiempo, tiempo Da tú la salida, da tú la salida Con la banderita ¡Preparados! ¡Listo! ¡Vamos! La casa, chaval ¡Vamos! 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 ¡4 segunditos! ¡Sí, señor! No me he comido ningún cono Lo he rozado viniendo hacia aquí, tío Te he calificado Turno para Fix ¡Preparados! Muy bien, Fix ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Vale ¿Preparados? ¡Ya! ¡Listos! ¡Ya! Muy bien, Fix ¿Estás preparado? ¡Sí! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡34 segundos! Tienes que adelantarme, eh Se va a matar, se va a matar Yo casi me mato, tío Sobre todo Cierral, cierrala aquí Cierrala aquí Cierrala aquí Le va a cerrar la casa La casa era más pequeñita Nadie la ha visto Ni la cámara Ni nada ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Pero Fix, tío! ¡Te has cargado la casa entera, tío! ¡Te has cargado la casa, tío! ¡Esto no se lo hemos colgado! ¡Tío, qué has hecho, tío! Ahora sí Ahora sí Ahora tiene la casa bien Se va a matar igual Pero bueno ¡Ojo, ojo! ¡Ojo que se le va el coche! Tiene que hacer 34 segundos, eh Está colgado Este lo hace No creo que no se haga Sobre todo por la casa Porque tiene que frenar aquí ¿Ves? Tenía que frenar ahí Te has matado Ahí sí te has matado, tío Va, sigue, sigue, sigue Sigue Que iba muy rapidísimo, tío Vale, 180 ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Madre mía, tío! ¡Nada! ¡File total! ¡Y tiempo! ¿Cuánto has hecho? 45 segundos, tío Me duele la cabeza Madre mía, chaval Pero eso no es todo Es que mira cómo has dejado la caja, tío Te has cargado la caja, tío Te has cargado la caja, tío Es que esta caja servía para grabar más vídeos, ¿sabes? O sea, te la has cargado ya, ¿sabes? Sí, sí Madre mía, chaval Y bueno, chicos Pues nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Habrán más retos de drift Y habilidades Cosas muy chulas y divertidas Así que hacérmelo saber con un gran like ¿Cuántos likes para más retos con los coches de drift? 200.000 likes 200.000 Y lo merecen, chicos Ya lo sabéis Así que nada más Espero que os haya gustado muchísimo Like si es así Suscribiros si no estáis suscritos Para no perderos ningún vídeo Seguidme en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Por si no queréis perderos absolutamente nada Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós!